Tenemos el gusto de recibir hoy en nuestro estudio a Viviana Taberna, música, cantante tucumana. ¿Cómo estás Viviana? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Pero gracias por venir aquí y muchas gracias sobre todo por venir a contarnos algo muy, muy interesante que está por suceder dentro del septiembre musical. ¿Cómo es? Sí, así es. Bueno, hemos sido convocados por el Ente de Cultura de Tucumán, invitados particularmente para hacer un espectáculo nuevo. Hemos sido, digo, porque en esta oportunidad estoy acompañada por el maestro Carlos Podaza y por Patricia Juárez. La unión de nosotros tres es también la unión o la confluencia de lo que es la música argentina, porque vamos a hacer un repertorio específicamente de tango y folclore. Muy bien, qué lindo. Qué lindo, aparte de que ocupe ese nombre, un lugar especial en este septiembre musical. Bueno, el espectáculo se denomina Y si en letras tengo que volver. Es parte o es una oración de una composición de Podaza que está asociada a una zamba de Tucumán y el completamiento sería Y si en letras tengo que volver, seré tu poema, seré tu canción. Entonces apunta a que siempre los espectáculos musicales se ponen relevancia a la música, pero en esta oportunidad hemos elegido un manojo de canciones tanto del folclore argentino como de la música urbana que es el tango, donde el énfasis se pone en los textos y en la letra y en lo que se dice. Todo esto va ilustrado con baile, donde hay una pareja de baile que va a hacer lo propio dentro de la música urbana y otra pareja que va a hacer las mudanzas del folclore. Qué bonito, qué lindo eso. Lo lindo está también, digamos, lo interesante es los poetas y los compositores que van a integrar el repertorio. Sí, el repertorio está compuesto por obras de Atahualpa Yupanqui, del Cuchileguizamón, que son nombres relevantes dentro del folclore. Hay obras de Teresa Parodi, que yo he incorporado también que me parece una mujer que es una gran observadora del contexto social y de la gente y sus canciones dicen mucho. Para un intérprete, que es lo que yo siempre pienso, es muy importante en el cantante no solo la voz, que afine y que entone, sino también que pueda llegar más allá de eso que es solamente la música y para eso elegir una obra para ser cantada y poner de manifiesto la importancia del poeta me parece interesante. Y también hay tangos de Cadícamo, de Troilo, de Manzi, toda gente que es súper destacada en el repertorio de esa música. Y de mismo Podasa también hay composiciones. Me suena así, no sé por qué, capaz que voy a ser muy atrevida para decir mi opinión, pero es una especie de primo de los Cosa de Negro, ¿o no? Es un primo, un hijito, de cámara, no sé, ¿cómo lo definirías vos? Somos cositas negros. Te digo esto porque anoche en un ensayo el hijo, Javier, que nos acompaña en la percusión, bueno, después nombramos los otros músicos también, tomábamos un momento agradable del ensayo diciendo, esto parece cositas negros. En realidad somos un grupo de amigos, músicos, todos docentes, que nos convocamos con distintas estéticas y el hecho de que humanamente esto tenga un engranaje que pueda funcionar, lo musical sale absolutamente rápido. Entonces nos complace estar juntos en un escenario y sí somos cuatro de los que estamos, ya Patricia, Carlos y yo más Javier, de los que formamos parte de Cosa de Negro. De hecho hay una obrita también ahí que tiene un tinte negro porque, bueno, todo nuestro folclore está teñido de las raíces negras, la chacarera, la samba, todas las dítmicas, las estructuras esas vienen de la música propia de los negros. Y el tango, bueno, el tango es una palabra negra, tango, mulata, candombe, milonga. Totalmente. Bien, entonces, contame quiénes más van a estar con ustedes en el escenario. Bueno, como te decía, Javier Podaza nos acompaña en percusión, su hermano Carlos Podaza, hijo, Damián Canducci en violín y después tenemos una pareja de baile en tango, que es Natali Romano y Julián Posternac. Y para el folclore nos ilustran gozoferografías Pedro Costas y Elena Gordillo. Muy bien, buenísimo. Viviana, esa es tu cámara, si querés invitar a la gente a venir a disfrutar de este hermoso concierto el día 10. Bueno, a todo el público que siempre nos acompaña y a los cuales siempre agradezco en nombre de todos mis compañeros, la invitación oficial y formal para compartir esto que se llama Y si en letras tengo que volver, es para el jueves 10 de septiembre a las 22 horas en el Teatro San Martín, con precios sumamente populares en las entradas porque justamente es un espectáculo de tucumanos hecho para ustedes, los tucumanos. Los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias Viviana, muchas gracias. Gracias a ustedes y al programa por recibirnos. Muy bien, nosotros seguimos con más interview. Cagando por las noches con tu atadito de sueños, pagando por las noches con tu atadito de sueños, porque metes la mano y los bolsillos ajenos, tenés tu novio en la fidelidad, entre rachillos y en barcos vas, si te atropellas saca el cuchillo que en medio el lío lo rebolás. El gato se termina, viva mi tierra argentina.